Toby avanzó valientemente. ¡Ay, por mi campana! exclamó. Allí ante él, había una pequeña locomotora vieja. Te presento al fantasma, Toby, dijo el maquinista. En realidad se llama Bertrand, pero le decimos el viejo guerrero porque es muy valiente. Bertrand y Toby ahora son muy buenos amigos. Llevan a los turistas al castillo y a la mina. Si es cierto que aquí hay fantasmas, es evidente que ayudan a que el lugar sea muy alegre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!